Un obispo asesinado, una sentencia, redenciones de pena y el asesinato de dos implicados han transcurrido 20 años desde aquella noche del 26 de abril de 1998, cuando en el garage de la casa parroquial del templo de San Sebastián fue asesinado Monseñor Juan José Gerardi Conedera, hoy, dos décadas después. La Fiscalía Especial del caso busca reactivarlo luego de las declaraciones de la viuda de Bayron Lima Oliva, Alejandra Reyes, que podrían revelar nuevos detalles que permanecen sin esclarecer. Se establece, obviamente, en primer lugar por las declaraciones de la señora Sara Reyes, que todavía no son indicios suficientes de que el Ministerio Público, cuando el trabajo de los primeros fiscales da como resultado, efectivamente, la presencia del señor Bayron Lima en la escena del crimen y de otros personajes que, obviamente, están debidamente identificados dentro del proceso y que eso nos ha llevado a verificar efectivamente que la posibilidad de la participación de algunos de ellos dentro del presente caso. Las nuevas diligencias han sido solicitadas al juzgado noveno de primera instancia penal, lo cual permitiría conocer nuevos detalles, entre ellos, el paradero del fotógrafo de la escena del crimen, a quien se le señala de haberla alterado, y sobre quien pesa una orden de captura internacional, pero hasta el momento se desconoce su paradero, temiendo lo peor para su persona. Es el caso del señor Darío Morales García, que tiene una orden de captura internacional y que se ha solicitado a Estados Unidos la localización de este señor. Consideramos de alguna manera que pudiera haber desaparecido o pudiera haber sido víctima de alguna situación, porque lo hemos buscado por todos lados, a través también de las solicitudes hechas al Departamento de Migración de Estados Unidos y no hemos tenido ningún resultado. Lo extraño fue que el señor Darío Morales salió vía Guatemala, El Salvador, El Salvador, Estados Unidos. El último lugar donde él estuvo afincado fue en el estado de California. De ahí no se ha podido localizar, está prácticamente desaparecido. Aunado a esto, se espera también que la Fiscalía solicite a la Corte Suprema de Justicia que por las características del caso, este sea elevado a un juzgado de mayor riesgo para continuar su trámite.